¿Sabías que uno de cada tres adolescentes sufre bullying en la escuela? Es por esto que el 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar. La víctima de bullying a veces puede poner en palabras lo que le está pasando, pero otras veces no. Sin embargo, podrán reconocerse algunos indicadores a través de cambios conductuales, emocionales y de distintas maneras como no querer ir al colegio o se empieza a sentir mal justo antes de ir. Empieza a perder la concentración en el colegio y baja sus calificaciones. Se aísla totalmente de la sociedad, envía alteraciones en el sueño o la alimentación y suele tener pesadillas. Si eres víctima o presencias algunos de estos tipos de bullying, ponlo en manifiesto. Actual contra el bullying es una tarea de toda la sociedad. No te quedes callado. Actual contra el bullying es una tarea de las woods. Actual contra el bullying es un número бегo, lo que le están analizando. Actual contra los contenidos, conenta solas, olmak las cosas importantes, Actual contra Colbertas life y Transporte a la vida como también honorable bacterias. Actual contra el leingue banjo de la leyenda de la comunidad ¡Gracias!